Música 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 Somos los de siempre, somos los de estamos Pues no pierdas la cara, me harás culparlas ¡Somos los de siempre! ¡Somos los del amo! ¡Dete a fiel o en la puta cara! ¡Oy! 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 Los... ¡Por favor! Programa pero luego no os dejo Lo que está en las calles y la acción directa también Un sobrenat, pero luego no se os ve Gracias por ver el video